A esta hora 7.57 de la mañana, nuestro invitado es el Dr. Jorge Enrique Rojas, médico cirujano especialista en nutrición celular. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días a todos los televidentes. Doctor, usted realizó un estudio sobre los hábitos alimenticios de los pacientes. ¿A qué conclusiones llegó? Que definitivamente la alimentación tiene que ser un componente fundamental en la prescripción de la fórmula médica de todos los profesionales de la salud. La materia prima, lo que yo le doy a mi cuerpo es la herramienta para elaborar defensas, para que yo pueda atacar diferentes enfermedades. Gran mayoría de las enfermedades se podrían manejar únicamente con alimentación. Empecemos entonces a dar algunas recomendaciones a nuestros televidentes. ¿Qué debemos hacer cuando nos levantamos? El desayuno es muy importante porque el cuerpo desintoxica a partir de las 4 de la mañana hasta las 12 del día. Si yo le doy los elementos necesarios a mi aparato digestivo para moverlo, voy a contrarrestar el segundo proceso patológico que tienen en el mundo las personas, que es el estreñimiento. Como no duele, no consulta. La gente consulta por los dolores y es el principal motivo de consulta. Pero allá detrás de esto está el estreñimiento. Y el estreñimiento podríamos decir que es una enfermedad de la boca. ¿Qué estoy comiendo? Si mi 70% del cuerpo de mi peso es agua, no es lógico pensar que mi primer alimento en la mañana cuando me levanto es un vaso con agua o dos. Porque es que el agua estimula la diuresis, es decir, orino más y adicionalmente lubrico y mejoro el proceso digestivo para tener la deposición. La deposición debe de ser en la mañana porque yo desintoxico de 4 a 12. Sí, doctor. Pero entonces uno se levanta, se toma un vaso con agua y después, ¿qué desayuna? Espera una fracción de tiempo. Puede después del agua tomar el baño preferiblemente con agua fría que es tónico e inmunostimulante. Y posterior a esto ustedes pueden tener varias opciones. Lo ideal sería el vaso con jugo y si quieren algo de calorías pueden ingerir alguna harina preferiblemente integral o la arepa que es parte del alimento de nuestro país. Entonces, adicionalmente ustedes cometen un error que lo deben de suspender y es muy frecuente, combinar el café con leche, combinar el chocolate con leche, que es un error muy grande, o combinar el huevo con el queso. ¿Por qué es un error? Porque es como si yo me comiera una cucharada de azúcar y la paso con una arequipe. Cuando yo me como un huevo y me como un pedazo de queso, estoy ingiriendo dos proteínas de origen animal que al combinarse el proceso de absorción es menor y adicionalmente tienen una alta dosis de colesterol. Recuerden que la principal causa de muerte en el mundo es la enfermedad cardiovascular y la base de esto son los procesos de arteriosclerosis por la comida, la grasa. ¿El almuerzo, por ejemplo, o las entrecomidas deben estar dentro de esta nutrición celular? Claro, es que las fracciones del día son muy importantes porque el organismo tiene unos periodos de absorción, de desintoxicación y de asimilación. Ahora bien, entre comidas que tú dices, que es la famosa media mañana y el algo, ustedes pueden tener opciones, por ejemplo, de las aromáticas, de la fruta, del jugo, de la galleta integral, de algún tipo de caloría que ustedes la encuentran en muchas cosas integrales. Pero mire lo triste, ¿qué es más fácil para una mamá? Sentarse a hacerse una buena lonchera al niño o empacarle un juguito en cajita con un paquete de algo que tiene una gran cantidad de azúcares refinados, donde sabemos que estos son la principal causa de infecciones crónicas como la amigdalitis. Entonces, son errores que tenemos que suspender porque el motivo de consulta es muy alto y se puede solucionar con buena alimentación. Aquí tenemos un libro que usted nos trajo, ¿cómo hacer de la cocina una farmacia? Uno se pregunta, ¿qué enfermedades están relacionadas con la comida? ¿Y cómo se ayuda a uno con la comida de pronto a sanar ciertas enfermedades? Es muy largo las enfermedades, pero voy a tratar de resumir. Colesterol y triglicéridos, grasa. Ácido úrico, mala combinación de alimentos. Amigdalitis e infecciones repetitivas, exceso de azúcares. Los azúcares se metabolizan y producen sulfitos. Una persona con problemas de cáncer y coma azúcar se muere porque la base de la nutrición del cáncer está en el azúcar. El estreñimiento es alimentación. Problemas muchos de la piel, alergias y demás. Comida. Porque ustedes se intoxican alimento en un restaurante y se brotan porque la piel manifiesta la intoxicación. Es decir, comer inteligentemente para que el cuerpo se proteca. Doctor Jorge Enrique Rojas, gracias por estar con nosotros. Muy interesante lo que nos ha dicho esta mañana. Hay que pensar antes de comer. Gracias. Ok, muchas gracias.